La Universidad de Buenos Aires, ¿cómo te va? ¿Por qué viniste? Estamos luchando para que suba el presupuesto universario de forma urgente, pero también para coordinar las luchas, para que suba el presupuesto de la salud, contra los vetos, vienen de vetar el aumento de jubilaciones, que hoy las jubilaciones son una miseria. Bueno, en la facultad estamos advirtiendo a los diputados para que no... ¿Qué facultad, perdóname? Yo soy de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, nos organizamos estudiantes para venir de forma independiente, para que no se vete la ley de financiamiento, que mi ley ya anunció que va a vetar, en un momento donde ataca la salud, la educación, donde viene a ser un ataque de conjunto a todos los trabajadores, y por eso la importancia de unir las luchas para ser más fuertes y derrotar lo que es un plan de conjunto, incluso para revertir la situación salarial docente, la mayoría de nuestros docentes trabajan de forma gratuita o vienen de perder la mitad de su poder adquisitivo, nosotros lo estudiamos en la facultad, la verdad es una vergüenza lo que este gobierno está haciendo, y por eso tenemos que unirnos todos para derrotar lo que es un plan de conjunto, que no tiene que ser por sector nada más. Muchas gracias.